El llamado durante este fin de semana de una mujer advirtiendo que su esposo había salido a navegar y que no regresó. ¿Cómo se dio esa situación y qué tipo de intervención han tenido ustedes desde el cuerpo activo? Sí, nosotros estábamos reunidos acá en la guardia y recibimos el llamado de la mujer, del dueño de la embarcación, dando aviso de que no había salido a esa hora, ya era muy avanzada la noche, 22.40 aproximadamente, así que bueno, activamos parte del protocolo, primero darle aviso a Parques, a ver si tenía conocimiento con respecto al tema de que si estaba la persona había salido o no, así que bueno, automáticamente nos comunicamos y activamos parte del sistema. Y justo en el sector donde se quedó es un sector donde no hay comunicación, ni telefónica ni radial, está bastante complicado la zona y más que nada tiene un horario de salida y salió, no salió, justo en ese momento el guardaparque detecta esta cuestión, va y ve que está el vehículo todavía en el lugar y también comienza a hacer su propia función también. ¿Tuvo un inconveniente mecánico en la embarcación? Por lo que dicen, sí, tuvo un inconveniente mecánico en la embarcación. Eran tres personas, se encontraban bien, en el momento que lo encuentra la gente de prefectura y parques nacionales se encuentran bien. Nosotros hicimos apoyo terrestre, estuvimos en la zona del murallón haciendo un poco de apoyo en comunicación y bueno, balizamiento con un móvil de bomberos como para que vean, tengan una referencia hacia qué sector navegar. Son remolcados por la lancha de prefectura y bueno, llevó bastante tiempo el operativo porque estaba muy lejano, muy adentro del embalse y bueno, un poco de oleaje y bueno, venir con una lancha de remolque es bastante complicado igual. Nos decías, las tres personas estaban bien, todos mayores de edad. Todos mayores de edad, estaban bien, fue lo que relató el personal de parques nacionales así que la verdad que es un hecho más que se suma a unos tantos, ¿no? Y en este caso, las condiciones climáticas, las horas de la noche, bueno, eso también es un factor importante para el trabajo de ustedes. Sí, un factor bastante complicado porque digamos, está bajo el embalse, se asoman muchas piedras que hay, rocas que hay debajo del agua, así que eso complica bastante el tema de la navegación. Si uno no conoce, puede llegar a pasar un siniestro mayor.